¿Qué es la energía mecánica en fluidos en movimiento? Por supuesto se le pone otra presión, la presión acá, estas dos presiones son existentes, porque no hay presión en ninguno de los dos lados, se avanza en determinada distancia aquí y aquí mucho mayor, porque todo está más constreñido. Las velocidades no son las mismas y las alturas no son las mismas acá que acá, con lo cual también he levantado fluido y he variado la energía potencial, ¿apelido? ¿Cómo era? Energía potencial gravitatoria, excelente. Energía potencial gravitatoria. Bueno, seguimos. ¿Qué pasa con las energías en las situaciones 1 y 2? ¿Sí? Se mueve aquí y se mueve allá. ¿Dónde hay mayor velocidad? Arriba, ¿sí? ¿Y qué energía se asociaba a la velocidad? La cinética. ¿Sí? ¿Dónde hay mayor altura? Ya hemos dicho que ahí es mayor la energía potencial gravitatoria. Bueno, ahora, no noten, ni teman. ¡Pum! El volumen de líquido desplazado es área por delta L. Es la robajita más clara. ¿Sí? Bueno. Ahora, el trabajo neto para lograrlo es... Presión por área por delta L. Es decir, es muy común que ustedes digan, trabajo es igual a fuerza por distancia. Bueno, esa es la simplificación más elemental de que el trabajo es la integral... Matemática, ¿no? ¿Sufrieron? La integral de... Es producto de trabajo por distancia o diferencial distancia por el coseno de algo de forma... Bueno. Fácil aquí. Todo paralelo. Todo el movimiento es lindo. Presión por área es fuerza por delta L1. Es el trabajo de esta fuerza aquí aplicada. ¿Sí? El trabajo neto es... Este menos este. ¿Sí? Porque ahí también presión que se contrapone. Está bien, le gana una, pero... No es que están haciendo trabajo contra nada, contra vacío. Es algo que se opone de cierta forma, ¿no? Bueno. Masaje matemático, el trabajo es la diferencia de presiones por el volumen. Claro. Área por delta L1 es el volumen. Área 2 por delta L2 es el mismo volumen. En definitiva, el trabajo es la diferencia de presiones multiplicada por el volumen. Eso es algo muy relevante. Que el producto, presión por volumen, tiene dimensión o idea de trabajo o energía. ¿Sí? ¿Sí? A ver. La constante de los gases. R mayúscula. ¿Verdad? ¿Qué unidades tiene? Litormósfera sobre... Kelvin mol. 0,082 litormósfera sobre... Kelvin mol. Eso sí. Litormósfera sobre Kelvin mol. ¿Otra unidad? ¿Conoce nuestra dimensión? Bueno, como... 8,2... Perfecto. Joule sobre... Kelvin mol. ¿Y en calorías? Bueno, yo se los digo. Como una caloría es 4,18 joules más o menos. ¿Sí? Es 1,987. Este lo tiene con cuatro cifras significativas. Dos. Calorías sobre Kelvin mol. Siempre el determinado es el mismo. Por cada grado Kelvin y por cada mol, que es cantidad de... Sustancia. ¿Sí? Pero tengo arriba calorías o Joule o litormósfera. Volumen por presión. P por B. ¿Entienden? Bueno, entonces el producto de P por B es trabajo con energía. Cuando una determinada cantidad de fluido está a una determinada presión, hay ahí trabajo acumulado. O posibilidades de trabajo. Muy bien. El trabajo realizado sobre el fluido, entonces, va a provocar una variación de su contenido de energía cinética y energía potenciaria gravitatoria. Eso es trabajo mecánico, ¿no? Energía mecánica. ¿Estamos? Muy bien. Reemplazando simplemente, porque lo que habíamos puesto antes. Diferencia de energía potenciaria por volumen, ¿sí? La variación de energía cinética es... Energía cinética final, ¿no? Energía cinética final, menos inicial. Un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado, menos un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Ya lo sacamos factor común, lo ponemos acá. Un medio de la masa. La misma masa, ¿sí? ¿Y la gravitatoria? Peso por altura, ¿sí? Masa por G, o sea, peso por altura final, menos peso por altura inicial. Factor común. ¿Sí? Bueno, ahora hay que distribuir y separar en términos. Mágicamente se hace. ¿Está? Entonces, el producto de presión por volumen en esta situación, más la energía cinética de este elemento, más la energía potenciaria gravitatoria de este elemento de fluido, es igual a el producto de presión por volumen de este elemento de fluido en la situación final, más la cinética, más la potenciaria gravitatoria. La suma de energías es igual a acá que acá. No quiere decir que estén en igual proporción en ellas, pero la suma es la misma. ¿Está? Bueno. Ahora, como yo digo, ¿cuál es la energía potenciaria gravitatoria de este borrador acá? Supongamos que acá es el cierre de altura. ¿Sí? Entonces, peso por altura, cero. ¿Cuánto pesa este borrador? Un kilo. Vale. Lo subo a un metro. ¿Puede que volar energía potenciaria gravitatoria? Sí. ¿Y aquí? También. Bueno, ahora, ¿cómo, por qué estoy? Sé cuánto el borrador pesa, considero, comunidad. Ahora, cuando está fluyendo un fluido, el fluido se está levantando. ¿Cuánto considero de fluido? Para decir, aumentó tanto la energía potenciaria gravitatoria. ¿Un litro o dos litros? Bueno, la unidad de volumen. Tengo que decir, ¿cuánta energía cinética tiene un litro de fluido? O cuánta energía potenciaria gravitatoria tiene un litro o una unidad de volumen, un centímetro cúbico, si estuviéramos usando esa unidad, de ese fluido. ¿Me entienden? Hay que definir una porción de fluido. Es fácil con un objeto, un borrador, que empieza y termina, no es un continuo. ¿Está? Muy bien. Entonces, si dividimos a cada término por la unidad de volumen, se divido por un litro, se divido presión por volumen. ¿Dividido por volumen qué le da? Excelente. ¿Masa de volumen? Densidad. ¿Peso dividido por volumen? Peso específico, ¿bien? ¿Está? Bueno. Alguien lo usa por nosotros, se se cuenta. Y ahí lo tenemos. ¿Qué van a dar un litro? ¿Lo conocen? ¿Estamos? P por B dividido B es P. Componente de energía por presión, componente de energía cinético y potencia gravitatoria. Energía total del sistema. Del sistema no. De la unidad de volumen. De fluido que esté fluyendo por un sistema. ¿Se entiende? ¿Está? Bueno. Entonces, supongamos que hay un tubo de flujo por el cual circula un fluido ideal. ¿Cómo era ideal? No se comprime y... Viscosidad, cero. No es viscoso. ¿Dónde la velocidad es mayor? ¿En uno o en dos? ¿Dónde la fecha es más larga? Sí, así de fácil. Es lo que ya hemos hablado. Hay mucho secreto aquí. Sí, entonces, si la unidad de volumen de fluido tiene que tener igual energía aquí que aquí, aguas abajo, porque no hubo fuerzas no conservativas, viscosas, que bajaran el contenido energético, ¿sí? Algo tiene que variar si ha variado la velocidad. Ahora, otra cosa más tiene que variar, ¿sí? ¿Me entienden? Para que esta constante K se mantenga. Bueno, lo que estoy diciendo yo es feo justificar así. Parecería que la naturaleza obedece a la ecuación. Y esto pasaba antes de que la ecuación existiese. De que la escritura existiese. ¿Me entienden? Bueno. Pero es una forma de describir lo que ocurre. Si aumentó la energía cinética, porque hay más velocidad, alguna otra forma de energía tiene que haber disminuido. Si ese tubo es horizontal y los elementos de fluido siempre se mueven a la misma altura respecto del piso, en un campo gravitatorio, la potencial gravitatoria no se modifica. Lo único que se puede modificar es esto. La presión. ¿Cómo ha puesto de manifiesto ahí que la presión es menor? Por dos caños, o tubos que se han conectado aquí arriba. Se llaman tubos piezométricos en la industria. Y no es otra cosa que una forma de sensar cuál es la presión aquí abajo. La presión en este punto, que es mayor a la externa, está equilibrada por la presión hidrostática generada por esta altura de fluido. ¿Me entienden? Este fluido está estático, está quieto. Esa es la forma de medir la presión. Se podía reemplazar esto en el caño, tranquilamente, por un relojito, con un manómetro calibrado en unidades de presión. Esto es hidrostático, es la forma de medir hidrostáticamente cuáles lo hacían en un lugar. ¿Sí? Inquilibrándola con una columna de líquido. Lo hacían en el barómetro, ¿sí? Para medir la presión atmosférica. Ahora miren, a lo largo de este trayecto, la presión se mantuvo constante. ¿Es lógico eso? Sí. En este modelo sí, porque no hay variación de altura, con lo cual no hay variación de energía cinética, de potencia vibratoria, ni hay variación de velocidad porque la sección se mantiene constante. ¿Me entienden? Muy bien.